Hoy te enseño a conseguir las bolas de dragón lo más rápido posible. La mecánica es muy sencilla y antes de empezar, te recomiendo que te compres el objeto de destreza llamado espíritu de lucha creciente. Con este objeto, tu indicador de ki está a tope al principio del combate, podremos tirar una ráfaga y terminar en no más de 5 segundos. Las bolas de dragón en Sparking Zero se consiguen por probabilidad, es decir, que cuantos más combates juegues, más opciones tienes a conseguir bolas de dragón. En concreto, las de Porunga solo tienen un 5% de posibilidades, así que vas a conseguir una cada 20 combates más o menos. Algunos de los objetivos de las órdenes de Zero nos dan como premio bolas de dragón. Lo mismo ocurre con el libro de sellos de Wish. Pero ahora vamos con el método estratosférico. Vamos a crear un combate contra la CPU en el Torneo Mundial de Artes Marciales. Si pulsamos el L1 o el LB en Xbox, podremos ajustar las reglas del mapa. Y aquí pondremos que sí que se pueda salir del ring. Al escoger el personaje, elegiremos Broly de Super en Super Saiyan 100% de poder. Y le añadiremos el objeto que hemos comprado antes, llamado espíritu de lucha creciente. Te recomiendo que empieces a buscarlo desde abajo, ya que lo encontrarás mucho antes. Como rival, pondremos al increíble Mr. Satan. Le daremos a comenzar el combate y nada más saltar la introducción, utilizaremos el cañón gigante para darle a Mr. Satan y que caiga fuera del ring. Si lo hacemos perfecto, da igual en qué dificultad esté el combate, que va a caer 100%. Si no, Mr. Satan, al no poder volar, se acaba cayendo él solo, lo cual es bastante gracioso. He probado con varios personajes y esta es la combinación que mejor me ha funcionado. Prácticamente en 3 segundos tenemos el combate resuelto y podemos usar la opción de revancha para repetir el combate y conseguir así rápidamente las bolas de dragón. Recuerda que si quieres las de porunga, vas a tardar mucho más que con las normales. Y te recomiendo que si consigues las 7 del Shenron de la Tierra, vayas a usar tu deseo porque así podrás seguir farmeándolas. Por otro lado, las Super Dragon Ball se consiguen en las batallas de episodios, sobre todo en las historias que tienen relación con el torneo de poder. También las puedes conseguir en algunos capítulos concretos de las misiones opcionales. Hasta aquí llega la guía de bolas de dragón muy rápido, espero que te haya gustado. Recuerda que repitas y repitas y sigas repitiendo. Yo he tardado más o menos 20 minutos en conseguir las 7 bolas de dragón de la Tierra y aún no he conseguido las de porunga porque me da mucha pereza seguir farmeándolas. Ya las conseguiré según siga jugando al juego. Espero que te ayude esta guía, nos vemos muy pronto con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!